Música 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 Que van este video Hoy voy a enseñar un programa para hacer intros Portable Bueno yo lo hice portable Luego hago un video como hacerlo Bueno aquí va a estar El programa Y aquí Van a salir los textos Como por ejemplo Música 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 Ok, aquí va a estar como nuestro texto, para ver lo que funcione le dan Splash Animes, aquí le van a salir muchos, como aquí, aquí hay uno. Ok, como se ve muy acá, pueden moverlo como con estos, pero ven ya, aquí pueden moverlo, para que le inicie, aquí va a estar el volumen, aquí pueden ver varios, como ven, aquí tiene un sonido, aquí va fuerte, aquí hay otro, así, como ven, sí, va muy bien. Muy bien, ya cuando ya esté el video, lo van a expandir, y lo van a tener que grabar porque no hay una opción para guardar video, es lo más ridículo que haya visto. O sea, un programa como A2B Catcher o Camtasia, nada más que tienen que tener mucho, mucho memoria lámpara que no se les trabe. Y pues bueno, ya hayan grabado, y ahora sí, ya van a tener su video de intro. Y pues bueno, estas son las opciones. Sí, pueden que salga este, pero es porque yo lo hice portable, para que no es necesario que la tenga que instalar, que no puede ir primerizado si no es su compu o así. Bueno, este ha sido el video, espero que les haya gustado, suscríbanse, gratis, un tuve, comente. Si quieren recomendarme unos programas, archivos, que sean como para descargar, pues mandamelo o por el Facebook, abajo en la descripción va a estar mi Facebook, nos vemos en otro video. Adiós. Adiós.